Música Continuamos en la explanada Ya lo ven, estoy sonriendo porque estoy al lado de dos personas maravillosas Ellas son Mila y Iván Muy buenas tardes, bienvenidos Los recolectores teatro Que vienen aquí tras ganar Y por eso les vamos a dar ya la enhorabuena La quinta edición de la residencia Estaba pensando, ¿cómo lo puedo decir? Residencia o sea Struch Muy bien, enhorabuena Muchas gracias Esperaba eso, gracias, gracias Gracias ¿Cómo es recibirlo? La residencia, que os lo otorguen Estamos muy contentos Es la primera vez que Recolectores Teatro Se presenta a la residencia Struch Y estábamos súper contentos y súper sorprendidos De haber sido el proyecto ganador Porque era un proyecto con mucho riesgo Pero el jurado de la residencia Struch Nos ha comunicado que les ha parecido una propuesta Bueno, evidentemente la mejor propuesta Porque ha sido la que ha resultado ganadora Pero muy interesante por todos los aspectos Que nosotros creíamos que era lo que le daba complejidad Y cierto riesgo al espectáculo Y al proyecto Y precisamente esas partes Son las que han valorado más Y han hecho que tomen la decisión No es una comedia al uso Pero sí que es una comedia Y siempre se dice que la comedia Es mucho más complicado que sea reconocida Ya a nivel premios Pero también imagino que con residencias Es mucho más complejo Que se valore Si es comedia que si es drama ¿Compartís o no con eso? Sí, yo creo que la comedia se ve como un código más fácil Como que el público va a entrar en la historia De una forma más fácil Que en realidad es lo que se pretende Pero la comedia mantenerla Durante todo lo que dura el recorrido de la historia Es muy difícil Tú puedes triunfar con un chiste Pero mantener hora y media de comedia Con unos personajes que se mantengan en ese código de comedia No es fácil Y aquí además Vamos a jugar con la comedia Pero con un trasfondo muy duro Es que ya lo decía yo al principio En las primeras preguntas No se trata de una comedia al uso Es profunda Porque trata de temas tan importantes y tan relevantes Como el fracaso Como el éxito Como lo que es perder en la vida Y bueno ¿Por qué decidisteis hacer este Tumulto de cosas tan trascendentales A un tono tan risueño? Primero el espectáculo se llama Tribulto El tributo definitivo a los musicales de tu vida Este espectáculo nace de la necesidad Este espectáculo nace de la necesidad De poder reunir encima del escenario A Mila García A Dolores Paraco Y a Diego Juan Que son el elenco que va a formar parte O sea que forman parte del espectáculo Ellos tres son los tres personajes principales Y esos personajes Son actores y actrices de musical Que residían en Alicante Y que durante muchos años habían trabajado Como figurantes entre comillas En los musicales de la Gran Vía de Madrid Y que llega 2020 Y llega una gran pandemia Y los mandan a todos a casa Todos los musicales se cierran Y estas tres personas Que vivían al día Como muchos de los trabajadores De actes escénicas de nuestro país Que tenían trabajo Un trabajo estable Haciendo temporadas en teatros Y de repente se ven en su casa Encerrados Sin ingresos Durante más de dos años Y dicen Esto no podemos hacer nada ¿Qué hacemos? Pues nos conocemos los tres Porque además nos hemos conocido Previamente en el instituto En los barrios de Alicante Compartían barrios Y sabemos que los tres Trabajamos en el sector De los musicales Vamos a juntarnos Para hacer el musical definitivo Porque nosotros podemos hacerlo Llevamos mucho tiempo Trabajando en Madrid Y se nos va a dar muy bien ¿Qué pasa? Que no se les va a dar bien Vaya Plot twist De este espectáculo Además Espectáculo 100% alicantino Hablabas de Se han conocido los barrios de Alicante Con lo cual el argumento ya lo tiene Pero es que encima El elenco es alicantino Vamos Denominación de origen total 100% Elenco alicantino Dirección alicantina El autor alicantino Además tenemos que destacar La participación En este proyecto del autor Que es un chico joven Aquí nos juntamos Tres generaciones Las actrices de 50 El director Y el otro actor de 40 Y el autor es joven Tiene 23 años Ostras Entonces Vamos a juntar Las necesidades De estas tres generaciones Y las necesidades En este caso Son compartidas Porque nos dedicamos Todos a lo mismo Y entonces Creemos que Cada uno Desde su generación Y desde su experiencia Y desde la frescura De un joven De 23 años Podemos juntar algo Con mucha Con mucho valor Con calidad El trabajo intergeneracional Es fructífero Engrandece aún más Un espectáculo Yo estoy absolutamente Segura Estoy absolutamente segura De que El trabajo en equipo Cuando mezclas generaciones Y cada uno Y cada uno aporta Lo suyo Creo que la fórmula Es la perfecta Mi experiencia personal Es que siempre ha funcionado O sea No hay ningún En ningún caso En que haya dicho Mezclar a personas De distintas generaciones Ha hecho que este proyecto Funcione peor Todo lo contrario Siempre se enriquecen Los jóvenes van a aprender De la experiencia Las personas que tienen Más experiencia La frescura De esta gente más joven De repente también Les da una seguridad distinta Les puede aportar Puntos de vista nuevos Que no conocían A mí me pasa constantemente Con las personas que trabajo Que normalmente Siempre son más jóvenes que yo Que al fin y al cabo Siempre me están Me están dando estímulos Y poniendo el objetivo En cosas que antes No me he planteado Como prioritarias Y ahora sí Claro Hablábamos antes De que es una obra Que trata sobre la pandemia Como ha afectado también A esos actores Que forman parte del elenco Esto está basado En hechos reales Podríamos decirlo No es una biografía Pero bien podría serla La idea es Es un espectáculo de ficción Claro, es una comedia Una comedia loca Destructiva ¿Qué quiere decir Comedia loca destructiva? Quiere decir Que vamos a intentar Que el público se ría Desde el principio Hasta el final del espectáculo No que sonría Sino que se ría ¿Ya la tenéis escrita? ¿La habéis leído? ¿La habéis incluso ensayado? No, no No, no ¡Ostras! Este proyecto Una de las novedades que tiene Es que se presenta el proyecto Con la primera escena escrita Y con un monólogo Precisamente del personaje de Mila ¿Por qué? Porque este proyecto Está pensado Para que Si nos dieran la residencia Que nos la han dado Estaban muy contentos Durante el periodo de residencia Se termine de escribir el texto Con el autor A pie de escenario ¿Por qué? Porque lo que queremos es Recrear La función va a transcurrir En un ensayo Es el ensayo general Del espectáculo Que han montado Estos tres personajes Para poder salvar su carrera Y en ese ensayo general Ellos quieren montar El espectáculo definitivo De tributo A todos los musicales De tu vida Y en ese momento En ese espectáculo Pasan cosas Entonces ¿Qué queremos? Que sea fresco Queremos que realmente El espectador sienta Que ese ensayo Está ocurriendo ahí En directo Para ellos Y para eso Necesitamos Que las actrices Y los actores Estén realmente Que esos personajes Estén vivos Encima del escenario Y la mejor manera era Mediante improvisaciones Y con el actor A pie del escenario El actor poder terminar De escribir la función Con todo el input Que le dé de los actores Y al mismo tiempo El autor Les dirá Probar este texto Uy, esto no me funciona Vamos a cambiar esto Y habrá De alguna manera Una creación más colectiva Para que ese texto Tenga Con lo cual Tú vas a formar parte también Del proceso de creación De tu propia obra Exacto Esto no suele pasar Cuando escribe Cuando haces una función Porque suele el director Darte ya Las pautas Y todo marcado Claro Lo normal es Tener un texto Con un director Un reparto Y crear ya Los personajes Y empezar a ensayarlos No Esto es un poco más complicado Aquí lo que vamos a hacer Es trabajar Como dice Iván Vamos a trabajar In situ En el escenario Con el autor Trabajando Las necesidades De esos tres personajes Con la precariedad Que viven Y a lo que Se atreven a hacer Que es un musical Entre tres Que ya Es un poco ya triste Hacer un musical Entre tres Ya es precariedad Precariedad Que existe De hecho En nuestra profesión No, no, claro Claro, claro Si es que Lo que queremos Con este espectáculo Es que el público Cuando Como dice Iván Cuando vaya a ver El estreno Vea Realmente Lo que pasa En este mundo De teatro Las dificultades Que tienen Tres personajes Que son tres personas Que podría Es ficción Pero podría ser Cualquiera De los que trabajan En Madrid En cualquier musical Haciendo de figurantes Haciendo de extras Haciendo de bulto Por eso Tribulto Ah, vale Mira Tiene sentido Claro, claro Me dais puntadas Sin hilo Para nosotros Todo esto Está muy meditado Lo único que nos falta Es Subirnos al escenario Y empezar a crear ¿Cuándo vais a empezar A este proceso De creación? Pues en breve Yo creo que en un par de semanas Ya podremos tener Las primeras sesiones Donde Profundizaremos Sobre los personajes Porque esta obra Son los tres personajes Esta obra Está pensada Y nace Y este proyecto nace Para que esos tres personajes Tengan voz Para que esos tres personajes Nos ríamos con ellos Nos ríamos de ellos Y al mismo tiempo Nos los queramos llevar a casa Cuando termine la función Pero Adopta un actor Por supuesto Exacto Pero sobre todo Porque Mila ha hablado muy bien De que queremos mostrar La realidad Del sector teatral Pero que tampoco Creemos que es muy distinta A otros sectores Quiero decir Claro Es difícil Que una mujer De más de 45 años Encuente trabajo En el mundo laboral En el periodismo En el mundo Incluso en el mundo De la hostelería Si tienes más de 45 años Te va a resultar difícil Ser camarera Pues si eres actriz Pues todavía más difícil Y si tienes más de 40 años Y tu experiencia ha sido De ser figurante En cuatro cosas Va a ser difícil Que te puedan dar Una oportunidad Como protagonista En una obra Esta función Es la excusa Definitiva Para que tres personajes Que siempre han estado Detrás Sean protagonistas Y eso va a ser Muy divertido 30 de septiembre Gran estreno Premier De esta obra Y entradas ya a la venta Creo que sí Creo que en breve Ya en el teatro principal Podrán estar en la página web Del teatro principal Podrán comprarse las entradas Pero lo más importante Es que el espectáculo Ya está a la venta Para programadores De toda la De todo el estado español Lo he confundido Pero esto es más importante Porque esto quiere decir Que aquellos que quieran Ver su obra Esta obra En sus teatros Ya lo pueden comprar Ya la pueden solicitar Evidentemente Todos están invitados Y todos los programadores De la provincia Y de Valencia Están invitados al estreno El 30 de septiembre En el teatro principal Pero quien no se quiera perder Esto dentro de la programación De 2022 Ya no la puede solicitar A los recolectores de teatro Porque ya tenemos Ya está en marcha Al final Este tipo de residencias Que ofrecen Desde los diferentes teatros Y en este caso El de Alicante Es un escaparate ¿No? Al mundo Para también Daros ese impulso Que a veces es tan necesario No, no, sí Desde luego Que la creación De las ayudas Con la residencia Estruch Del teatro principal Desde hace Cinco temporadas Ha sido fundamental Para los profesionales De Alicante Poder seguir adelante De hecho Te diría Que es de las pocas ayudas Que podemos tener Tenemos El Alicante a escena Que es a un nivel Como un poco más Mateo No, es más bajo Porque Es otro tipo de certamen Pero Tener en el teatro principal A una compañía alicantina Estrenando una obra Con la posibilidad De crearla En el teatro Nos abren el teatro Para poder crear Eso Para un actor Es Lo más importante Si una de las dificultades Que tenemos en el teatro Es ¿Dónde ensayamos? ¿Dónde ensayamos? No tenemos sitios Para ensayar Este proyecto Hubiera sido imposible De realizar Si no tuviéramos La residencia de Strux Entonces Gracias a la residencia de Strux Este espectáculo Va a poder ver la luz Estamos muy contentos Y desde aquí también Agradecer No solamente a los jurados Sino a todo el personal Del teatro principal Que son los que vamos A convivir con ellos Casi durante un año Y que ya por experiencias Por otras experiencias Otras veces Que los conocemos El trato es Inmejorable La verdad es que es un placer Trabajar dentro del teatro principal Con todo su personal Sin desmerecer A los recolectores Que sois maravillosos Pero que importante también es No solo que se organizen Residencias así Sino que se presenten Compañías alicantinas Porque un total de cuatro Parece Oye cuatro Que pocas No, no, no se equivoquen En pleno 2022 Esta es una pandemia Que cuatro compañías Se hayan presentado Es sintomático De que bueno Parece que la cultura Va sobreviviendo al menos Y aún así es cierto Que mucha gente va a decir Son pocos proyectos Claro Es que ¿Quién se atreve A producir hoy En plena pandemia En 2022 Cuando todas las compañías Tenemos producciones Que se hicieron en 2019 Y en 2020 Que no han podido girar Y que son productos Que están en el mercado Y que tienen que tener salida Entonces Tampoco es cierto Que no podemos pensar Que la cultura va bien Porque hay mucha producción Porque muchas veces Es contraproducente Que las compañías Tengamos la obligación De producir Y crear un espectáculo Nuevo cada año No es tampoco La solución Para nada La solución Es que los espectáculos Que se creen Y se realicen Sobre todo Con ayudas públicas Puedan tener una vida Más allá de esa residencia Que puedan tener una vida De gira Mínimo de dos, tres años Que es donde realmente Se amortiza Y donde realmente Esas personas Esos actores y actrices Que forman parte De esa residencia Van a poder recibir un sueldo Durante dos años de gira Porque van a tener funciones De manera periódica Falta en Alicante Costumbre de teatro Ya no solo A nivel salas Que hay menos Que en otras ciudades Sino también A nivel sociedad Que la gente Tenga más costumbre De ir al teatro No solo Cuando viene Una gran compañía Sino A una cercana Pasarlo bien Sí Sí Yo te voy a decir que sí Oye que igual Decís No, no, no Pero es que No, sabes lo que pasa Que te hablo Desde hace 30 años Ahora Porque yo estoy En esta profesión Desde hace 30 años Y hace 30 años Como ha dicho mi compañero Yo tenía Como 100 bolos Al año Yo vivía Exclusivamente De esto Hacía campañas escolares Con teatro infantil Los teatros Programaban Campañas escolares Desde la escuela Se crea público Y eso es importantísimo Las campañas escolares Ahora mismo Son contadas Se ha dejado De hacer Campaña escolar Se ha dejado De hacer Campaña juvenil De teatro Se han dejado De hacer Certámenes Para atraer A públicos nuevos Tú vas al teatro Ahora Y la media de edad Yo no te estoy exagerando Nada Es de 60 años Entonces Es muy triste O sea Lo que hay que hacer Es desde Desde la edad escolar Ya sea de primaria O secundaria Fomentar Públicos jóvenes Nuevos públicos Pero creo que Esto es un poquito Labor De las instituciones Desde la diputación Ayuntamientos A quien corresponda Desde la concejalía De cultura Tiene que promover Los nuevos Públicos Hemos tenido un problema Bueno Los nuevos públicos Son el público de hoy No es el público de mañana Que también siempre hablamos De Hay que generar nuevos públicos Porque en el futuro El futuro ya es hoy El futuro es hoy Entonces Hay dos datos Super importantes El primero es que Hay una generación entera Que no ha pisado un teatro En la escuela Hay gente que ha ido Que ha pasado Toda su formación Desde primaria a secundaria Y jamás Ha habido una excursión Para ir a ver Una obra de teatro Una obra de danza Una obra de círculo Esto es preocupante Pero que las familias No les hayan llevado También lo es Claro Y la segunda parte Es que Hace unos pocos años Se hizo una especie de estudio En la ciudad de Alicante Y sabemos que Con regularidad Y asiduidad En esta ciudad De más de 300.000 habitantes Menos de mil personas Acuden con asiduidad A eventos escémicos Quiere decir Que acuden con asiduidad Al teatro principal Al teatro Arniches Y luego a las pequeñas salas Como el taller tumbado Etcétera Etcétera No más de mil personas Algo estamos haciendo mal En esta ciudad De más de 300.000 personas Cuando solamente mil Y estoy tirando por encima Consumen De manera habitual Cultura en vivo Sin hablar de conciertos Que evidentemente Ya sabemos que El mundo de la música Y los festivales Y los conciertos Tienen otro lugar Pero también Tendríamos que analizar Cuáles son Las salas Como la estéreo Como The One Cuál es la media De público también Que tiene Durante el año Porque aquí solamente Hablamos de que Al final los números Los salvan Los festivales de verano Donde hay citas Multitudinarias Pero esa cultura Que creemos que la ciudad Tiene que tener Durante todo el año Y es que hay una programación Estable Con una oferta Para que todo el mundo Pueda acudir Al final ese todo el mundo Que acude a actividades culturales En la ciudad Y te diría incluso En la provincia Es preocupantemente bajo Y eso tenemos que Luchar todos Para que eso cambie Pues con esto Nos vamos a quedar Pero no sin antes Preguntarnos ¿Por qué la gente Tiene que ir A ver vuestro teatro? ¿Por qué tiene que ir La gente a ver Tributo? Pregunta complicada Yo solamente voy a hacer una cosa Y la complementar a Mila Porque se va a divertir Hace falta mucha diversión En esta época Sí Eso era clarísimo Se va a reír Y va a reflexionar también Pero sobre todo Se va a reír Que la gente piense Que va a ir Y se va a pasar Un rato muy 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 bueno Bueno Yo voy a aportar Que el dato de Que va a haber Un espectáculo Real O sea Lo que va a ver El público ese día Va a ser ficción Pero basado en hechos reales Completamente Y eso siempre es muy interesante Totalmente Y se van a ir Sabiendo y conociendo De primera mano Cuál es la situación artística Se va a ir reído Llorado Y todo A casa Exacto Esto Que emocione Que ría Es lo mejor Que puede pasar En una sala de teatro Esperemos Esperemos Que pase Claro que va a pasar Faltaría más Tributo El 30 de septiembre Los traeremos de nuevo Para que sigan hablando Pero ya lo saben Ahí están Hemos conocido también Un poquito más Como es esta profesión Muchísimas gracias Iván Mila Por estar con nosotros Un placer teneros De verdad Muchísimas gracias Nosotros nos despedimos No lo hacemos O si lo hacemos Hasta mañana A partir de las 7 y media Recuerden Nos pueden seguir A través de redes sociales Volver a ver el programa Si ustedes quieren Seguir viéndonos O conocer la actualidad Y la información De la Comerca Alacantí También Como no podía ser De otra manera Tienen la app Ya disponible De Alacantí Televisión Ahora les dejamos Con Andrés Stein Con Aitor Baró En Sport Alacantí También Son Festa Alma Cofrade No tienen queja No tienen queja Porque vamos Somos la televisión De cercanía Volvemos mañana A partir de las 7 y media Recuerden Hasta luego Descansen Cuídense Me quedo sin voz No tienen queja 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 No tienen queja